¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pues, y tú no me entiendes, y... A ver, tranquila, no me pasa nada... Ay, ya, ni que me fuera a decir qué, o sea... Ya, a ver... ¿Qué le vas a decir? La verdad, como que... Me caes súper bien, eres buen chavo, pero... Últimamente nos estamos peleando mucho... Como que te quiero entender y me quieres entender... Pero me caes súper bien y... Y aunque a veces discutimos... Por simples tonterías... Y admito que hay momentos... Que adoro tus manías, y yo... Sí, hijo yo... No, no... Hola... Es que... Es que hay veces que... Como que últimamente he pensado que no... No me entiendes, y... Estamos en diferentes canales, como que... Yo no siento la vibra... No sé, no... Tú eres súper buen chavo y me caes súper bien... Me la paso muy bien contigo, pero... Es que no eres tú, soy yo... Como que... No...